Bueno, hoy vengo así con este peinado tan mono porque como el título del vídeo indica, hoy vamos a hacer la comparativa entre estos dos. Vamos a ello. Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te informo que en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo en parte las pautas del método Curly Girl de Lorraine Massey que, aunque es curly, no es solamente para cabello rizado, sino para todo tipo de cabello rizado, afro, ondulado y liso ni, como su nombre indica, girl, es solamente para chicas, sino que vale para chicas, chicos y para cualquier tipo de cabello. Si no sabes lo que es el método Curly Girl, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he preparado con toda la información básica para aprender a cuidar tu cabello siguiendo este método y que os dejo aquí enlazado. Veréis que son ya unos cuantos vídeos los que hay ahí, pero son los primeros los que contienen la mayor información para empezar a cuidar tu cabello siguiendo este método. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que YouTube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo cuando lo hace. Si quieres estar en contacto conmigo, ver publicaciones un poco distintas, a veces contenidos de los vídeos que no se muestran en los vídeos, te invito a que te pases por mi canal de Instagram que te dejo aquí. En el vídeo de hoy, como os dije al principio, vengo así porque vamos a hacer la comparativa entre dos cepillos. El Denman, sabéis que el Denman es el cepillo que he utilizado desde que llevan unos 5 meses más o menos en el método Curly Girl y exactamente desde que empecé este canal de YouTube. Y el nuevo cepillo Curly Pro, creo que se llama, de Casa Alfen. Este cepillo ahora mismo lo estaréis viendo un montón en redes sociales porque se están haciendo un montón de publicaciones sobre él. Sin embargo, yo cuando lo compré, la verdad que solo lo vi en una publicación, me pareció un invento fantástico, decidí comprarlo y como visteis en un vídeo que ya publiqué, contando mi experiencia o mi primera experiencia utilizando este cepillo y que os lo voy a dejar aquí enlazado, me maravilló. Y desde entonces, que hace un mes más o menos, lo he utilizado siempre para todas mis rutinas y definiciones. En algún vídeo me habéis dicho que por qué no utilizaba este y es porque esos vídeos fueron grabados antes de comprarme el de Casa Alfen. En la rutina de hoy he utilizado como co-wash este de Conmigo Ninguén Pode de Lola Cosmetics. Si habéis visto un vídeo que hice recientemente sobre todos mis productos aptos utilizados durante todo el año 2022, habréis visto que en ese vídeo os hablaba de que ya no tenía ningún co-wash, que estaba utilizando un acondicionador low cost que tenía de Organic Shop y que empezaba a utilizar uno sólido. Bueno, el sólido es el de Deesia. Bueno, exactamente, este acondicionador sólido de Deesia, que además especifica que además es co-wash, sin embargo, lo he dejado utilizar, bueno, lo he utilizado una sola vez y con una sola vez también es cierto que a mí no me gusta hacer valoraciones, pero el caso es que el primer día que lo utilicé no me gustó y no me gustó no porque no hubiese resultado, sino porque notaba que no tenía absolutamente nada en el pelo, no sabía distinguir si realmente tenía acondicionador en el pelo o no, si realmente tenía producto que fuese a hacer el efecto de co-wash en el cuero cabelludo, si me iba a limpiar o no, así que acabé utilizando acondicionador encima y terminé haciendo el co-wash con otro acondicionador, porque es una pastilla que para mí es excesivamente dura, no consigo saber si realmente está dejando algo de producto en el pelo o no y es una sensación que no me gusta, así que lo he dejado utilizar y me he hecho con un acondicionador a la vieja usanza, con un co-wash, con un acondicionador específico para lavar el cuero cabelludo de la marca de Lola Cosmetics. Hacía muchísimo tiempo que no probaba un co-wash, un acondicionador específico, yo siempre o muchas veces utilizo acondicionadores normales sin que sean específicos para hacer co-wash y muchas veces porque me va muchísimo mejor que los acondicionadores específicos que he probado hasta la fecha y he decidido utilizar o empezar a utilizar este, me he pedido este y solo os puedo decir que es maravilloso, o sea, de los co-wash, de los acondicionadores específicos para el lavado del cuero cabelludo, este por el momento se lleva la palma con bastante diferencia con los demás y además se acaba de convertir en uno de mis productos favoritos del lavado del cabello. Es maravilloso, deja una crema que se nota mucho, que limpia, me deja las raíces totalmente limpias y además, si unido a eso, todo lo que va cayendo por la hebra, me suaviza un montón el pelo y casi que me lo deja hasta acondicionado, o sea, es maravilloso. Después del lavado con co-wash, lo que hice fue una mascarilla, la mascarilla que estoy utilizando ahora es esta de Alma Secret, la Stream Repair Mask. Es una mascarilla que me sorprendió bastante, me sorprendió mucho, primero, por la textura, porque es muchísimo más densa de lo que yo pensaba y segundo, porque es junto con la mía de Babaso, las dos únicas mascarillas que he probado hasta la fecha que solo necesito tener puesta media hora para que hagan su efecto. Así que, bueno, pues muy bien con ella también. Y a continuación, acondicioné con el acondicionador que me habéis visto 150.000 veces en el canal, que es este de Real Natura. Durante todo el año 2023 he utilizado básicamente dos acondicionadores, los dos son verdes y los dos son de Real Natura, así que habréis visto un bote, este, similar a este, o en color verde durante prácticamente todos los vídeos que he publicado durante este año. Bueno, pues como veis, tampoco consumo tanto producto. Y para la rutina de definición voy a utilizar el gel de Camille Rose, que es uno de estos gels que he probado también. Este año, que me va muy bien con él, aunque es un producto que muchísima gente utiliza en clima húmedo porque no lleva humectantes y porque funciona muy bien, a mí, en lo personal, no me funciona tan bien en clima húmedo. Pero es un producto que me gusta y que me gusta mucho utilizar como producto único de definición, porque me hidrata un montón el pelo y lo utilizo solo. Vale, vamos a empezar a hacer entonces la comparativa. Y para hacer la comparativa lo que voy a hacer es silenciarme, no voy a decir nada hasta el final del vídeo. Voy a partir la pantalla en dos y vamos a ver paralelamente las dos definiciones, con el cepillo de Casalfe y con el de Denman. Es el de cuatro de nueve filas, sin modificar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya terminé por completo la definición y ahora lo que voy a hacer es hacer plopping durante aproximadamente unos 20 minutos. Hacer plopping es esto, ponerse una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. En mi caso es una camiseta de algodón porque me resulta mucho más fácil ponerme la camiseta de algodón y porque lo llevo haciendo tanto tiempo que, bueno, es casi mecánico. Ponerse la camiseta de algodón de esta manera o la toalla de microfibra lo que va a conseguir es asentarnos los rizos y a mí es algo que me funciona muy bien. No quiere decir que a vosotras os vaya a funcionar igual, pero a mí sí me funciona y por eso siempre que tengo tiempo lo hago. Cuando pasen los 20 minutos lo que voy a hacer es secarme el pelo con secador, con difusor al 100% y cuando esté totalmente seco vuelvo y comentamos las diferencias entre los dos cepillos y mis impresiones sobre los dos. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta con el pelo totalmente seco y antes de quitarme el cas que llevo voy a enseñaros algo que creo que se ve mucho mejor con el cas puesto que cuando me lo quité. Bueno, esta es la parte del cepillo de Casalfe y como veis sale mucho más hacia arriba, el rizo sale desde mucho más desde la raíz, mientras que el de Man deja un poquito la raíz lisa. ¿Veis? Los mechones siempre parten de un pelín liso y eso es algo que ya os había contado cuando hice lo que es la reseña del cepillo de Casalfe, que la forma del mango ya dice mucho. El mango del Denman es un mango plano y es un mango que no está pensado para hacer estos bucles que me hago yo, por ejemplo. Entonces, si queremos aprovechar el mango del cepillo para hacernos una definición aprovechando eso y haciendo el giro para favorecer el rizado y para favorecer la definición, el mango de Casalfe es mucho mejor que el de Man. Claro está, el del Denman no fue hecho para eso y el de Casalfe ya fue pensando en el tipo de definiciones que no sabemos hacer las rizadas o algunas rizadas. ¿Qué pasa con este mango también que es plano? Pues el mango plano y con esta forma tan estrecha en la parte central lo que hace es que a veces cuando te estás haciendo este tipo de rulitos el pelo enganche, o sea, si lo cierras mucho llega a enganchar aquí y te cuesta sacarlo, con lo cual hay que hacerlo muy ligero, muy ligero el giro para que no enganche aquí el rulito y por tanto para que nos permita deslizarlo con facilidad. Eso en el de Casalfe pues no ocurre porque no tiene tanto cuello aquí y está pensado para que esto de aquí haga de deslizamiento y salga perfectamente. Eso es en parte lo que favorece que el rizo salga de raíz y no nos deje estas raíces un pelín más planas. Otra de los beneficios que tiene el de Casalfe a diferencia del Denman es la forma, la forma del propio cepillo. Si estamos utilizando el cepillo con su forma original para hacer la rutina de definición, el Denman el problema que tiene es que es plano, sin embargo este al ser rizado lo que nos permite es acercarnos mucho más a la raíz y empezar el giro desde la propia raíz. Sin embargo con el Denman esto al ser plano no ocurre porque ya nos va a hacer esta parte lisa que tiene aquí va a hacer que no continúe el giro de la misma forma que lo hace con la forma que tiene este. Ahora, ¿todos son beneficios de este? Pues no, hay diferencias sustanciales en lo que es la rutina de definición y eso lo vemos ya aquí. Lo que es el cepillo Denman, este hace los mechones más gordos, favorece que el rizo quede más cerrado y la definición es mucho mejor con el Denman que con el de Casalfe. El de Casalfe lo que tiene es que al tener esta configuración de púas tan cerradas, lo que hace es que nos deja el rizo mucho más abierto. Como mucho más abierto me refiero a que no hace el tirabuzón tan perfecto, no deja lo que es el tirabuzón tan concentrado y tan así, sino que hace los mechoncitos como mucho más pequeños. Eso va a favorecer el volumen. Si lo que nos gusta es la definición, nos tenemos que decantar más por un cepillo de este tipo porque la definición es mucho más perfecta con el cepillo Denman que con el de Casalfe. Si nos gusta más el volumen o llegar a un consenso entre volumen y definición, entonces este. Porque los mechoncitos son mucho más pequeños. ¿Qué es lo que hago yo hoy en día con este cepillo o lo que me favorece las definiciones de este cepillo? Bueno, si sois seguidoras habituales del canal y sabéis que llevo desde que empecé el canal utilizando este cepillo, el problema que yo tenía era que todos estos mechones, una vez que me quito el cas, tengo que ir deshaciéndolos. Mientras que con el de Casalfe no. También me permite que yo con el Denman, si quiero evitar eso o quiero evitar que a lo largo de los días en los que no defino el pelo y no me lo lavo, si no quiero que esos mechones tenga que estar todo el día separándolos, pues tengo que hacer mechoncitos más pequeños, es decir, hacer el giro con mechones mucho más pequeños. Con el de Casalfe eso no pasa, porque con el de Casalfe al separar esos mechones, pues ya los tengo separados de mano y me permite coger mechones mucho más grandes, pasar el cepillo por mechones mucho más grandes, hacer la definición más rápida, aunque en el de hoy no lo hice así para que veis la diferencia, pero yo normalmente ahora con el de Casalfe hago mechones mucho más grandes porque sé que no me los va a juntar. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que bueno, vamos a quitar primero el cas y luego continúo. Para quitar el cas voy a utilizar un aceite, el aceite de acemelia. Este aceite ya me lo habéis visto, sobre todo en las que seguís habitualmente el canal, muchísimas veces porque es un aceite que me encanta, que lo utilizo muchísimo, es el segundo bote que tengo y además lo utilizo muchísimo y lo llevo siempre conmigo en el bolso porque sirve para un montón de cosas, para la piel y para el pelo. Así que siempre lo llevo, incluso me lo pongo en la cara. En los viajes es fundamental, me lo llevo siempre, este va en mi equipaje siempre. Así que nada, vamos a echar una gotita, una pulsación, así, saliendo bien en las manos y vamos a quitar el cas. Si me veis que muchas de las rutinas que he hecho últimamente no salen aceites, no es porque no los use, sino porque cuando hago rutinas de definición enfocadas en hacer una reseña de un producto, evidentemente no quiero hacer la definición con ese producto y no quiero alterarlo con ninguna otra cosa. Por eso esas definiciones que me veis en el canal donde hago reseñas de productos, no suelo utilizar un aceite para quitarme el cas y lo hago directamente con las manos secas y limpias. Otro de los motivos por los que utilicé el gel de Camille Ross hoy es porque ese gel no lleva nada de proteínas, con lo cual estoy haciendo una rutina de definición sin ningún tipo de proteína. ¿Por qué? Para ver exactamente y no provocar con nada, en este caso las proteínas, el rizado del pelo y que el rizado se vea solo potenciado por efecto de los dos cepillos sin meterle unas proteínas. ¿Que podía haberse lo metido? Pues sí, porque al final la diferencia va a ser la misma, solo vamos a cambiar el peine, ¿no? Pero quería que fuese sin ningún tipo de aporte extra que nos haga que el pelo se reizase más. Y este es el resultado. Bueno, con la raya al medio, que es que me veo súper rarísima, pero bueno, para que veáis el resultado. El de Casalfe da más volumen y el de Denman da más definición. Creo que se ve bastante bien. Sin embargo, como os digo, el de Casalfe tiende a salir el rizo más desde la raíz. Mirad este rizo, por ejemplo, que sale justo desde ahí y el de Denman siempre tiende a dejar un poco más las raíces más lisas. Pero bueno, muy buenos los dos. Evidentemente, si llevo dos años y pico utilizando el Denman es porque a mí me funciona muy bien, me arreglo muy bien con él y la verdad que me parece pues maravilloso. Dicho esto, cualquiera de los dos que os compréis, si os vienen bien las rutinas de definición con cepillo, cualquiera de los dos que os compréis os va a funcionar de maravilla. Si tenéis que comprar uno nuevo, pues, o sea, o uno que no tengáis y queréis comprar uno, pues decantaros por el que más rabia os dé lo primero y lo segundo. Bueno, pues, como os digo, este tendría que volver a lo que era mi transición porque este cepillo a mí me solucionó muchísimo durante la transición. Me ayudaba muchísimo a definir el rizo y evitar el frizz. Claro, yo ahora eso no lo puedo hacer con este porque no puedo comparar, pero supongo que funcionará exactamente igual. Otra de las diferencias que hay entre los dos es que, claro, vamos a ver, pensemos que el Denman no fue fabricado o pensado para hacer definiciones en cabello rizado con productos que son muy deslizantes. El Denman, el problema que tiene es que, claro, brilla, es muy liso y hace que muchas veces se nos escape de las manos. A mí más de una vez salió volando. Este tiene un acabado mate, no es tan liso y yo pensaba que era más rugoso. Incluso lo que pasa es que si lo hiciesen mucho más rugoso, supongo que en diseño habrán llegado a un consenso entre no hacerlo excesivamente liso para evitar que se nos salga, pero tampoco lo podían hacer excesivamente rugoso porque si no el pelo no iba a deslizar. Así que habrán tenido que llegar a un consenso, imagino, de punto en el que dejarlo lo suficientemente mate y un poco de rugosidad para evitar que no se nos escape con tanta facilidad. También es cierto que la forma favorece eso y que estas dos muescas que hay aquí también nos ayudan a aguantar el peine dentro de la mano. Creo que os lo he dicho todo, no sé si se me queda algo en el tintero, pero bueno, de todas maneras sabéis que tenéis en la cajita de comentarios, podéis dejarme siempre comentarios y que siempre los voy respondiendo a todos en la medida que puedo. Bueno, os voy a hacer la curla y vuelta porque hoy aquí no hay mucha luz. Bueno, este es con el de Emma, este es con el de Casalce. No tengo mucha luz y no os lo puedo hacer a luz natural. Porque estamos casi casi en la penumbra. Hace un día horroroso, horrible y bueno, es lo que hay. Como creo que no se aprecia muy bien en la definición partida, os pongo una comparativa entre dos rutinas hechas enteras, una con el de Emma y otra con el de Casalce para que veáis las diferencias. Y además teniendo mejor el pelo porque en la rutina que hice en el vídeo de hoy se notaba que necesitaba un tratamiento de prepu con aceites que ya lo he hecho justo antes de hacer la definición con el cepillo de Emma. Como veis, las definiciones son muy buenas ambas. La única diferencia que hay es que en la del Denman sí que tuve que hacer una buena rutina de separación de rizos, mientras que la de Casalce es tal cual, terminé de hacer la rutina. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo.